Continuamos en esta noche con Guillermo Rochú, nos acompaña ahora Carlos Salinas Maldonado, editor de Confidencial. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hace un momento hablábamos con Guillermo desde la perspectiva del Observatorio de Medios sobre las noticias de mayor impacto en este año 2015 que está a punto de terminar y la selección del personaje del año. Si es que se puede seleccionar un personaje del año, Guillermo Rochú decía, para el Observatorio del personaje del año es Francisca Ramírez, una de los dirigentes del movimiento campesino que objeta y demanda la anulación de la ley 840, la concesión del canal interoceánico. Desde la óptica de Confidencial, esta semana, ¿cuál es tu visión como editor? Bueno, nosotros cada año preparamos una edición especial de fin de año que resume lo que es dentro de nuestra edición editorial la persona destacada del año. Bueno, aunque el año pasado no fue una persona, sino que fue el movimiento campesino contra el canal y las marchas que se comenzaron a realizar. Y el anterior fue Carlos Arguello, el embajador de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Este año decidimos que eran las mujeres que han dado la cara en la lucha por los derechos humanos. Y pensamos en Francisca Ramírez, también en Yelka Ramírez, que es la madre de los niños asesinados o del niño asesinado en la masacre de Las Agüitas. Y también las mujeres que dieron la cara en Mina de Limón durante el sitio que sufrió este local mientras se pedían o se hacían reivindicaciones con la minera Vitugol. También incluimos a Vilma Núñez por el trabajo que ha hecho como defensora de los derechos humanos en Nicaragua durante 2015. Es decir, no estás hablando de una persona, sino de cuatro o cinco personas. Está otra perspectiva de la participación también de las mujeres en la organización de defensa de los derechos de los migrantes. De los derechos de los migrantes y también el papel que jugaron las indígenas en el Caribe en la reivindicación de la autonomía y un poco para frenar la violencia que afecta a la zona por el problema de las tierras. Ahora, ¿es una coincidencia que estás hablando de una selección de mujeres o es que son acaso organizaciones de mujeres las que han tenido ese protagonismo? Bueno, el movimiento del canal de los campesinos no es un movimiento de mujeres, es un movimiento de hombres y mujeres en el cual hay una mujer líder que se destaca. Lo mismo ocurre en el caso de la Mina de Limón, no es una protesta sindical. Sí, en el caso de la Mina de Limón no hay una mujer, una cara femenina que sea la protagonista del hecho, pero nos pareció interesante porque cuando vimos que se dio la cobertura del proceso, del estado de sitio en Mina de Limón, eran las mujeres al final de cuentas las que estaban reclamando a la Policía Nacional, uno, que quitaran el estado de sitio y dos, que se llegara a una negociación para lograr los beneficios que los trabajadores estaban cumpliendo, además de liberar a los presos que había en la celda de auxilio judicial. Guillermo decía que la noticia del año, siendo dramática, negativa para el país, porque tiene que ver con la impunidad, resultado de una masacre, es la masacre de las agüitas. Ahora, en las agüitas hay varios protagonistas, las víctimas, pero también los familiares de las víctimas, y Yelka Ramírez, Guillermo, es la mujer símbolo, es la mujer que comparece desde el primer momento demandando justicia, de manera desgarradora, y luego creo que la conmoción que provocó en el país su dignidad a la hora de encarar al sistema de justicia integralmente del país y de la Policía Nacional durante ese juicio, pues es uno de los momentos más dramáticos de la vida del país. Es decir, nosotros seleccionamos como personaje a una sola, a una mujer, pero ya ves vos que en el caso de las agüitas, quien está al frente precisamente reclamando desde el mismo momento, dando la cara por sus hijos fallecidos, por los sobrinos fallecidos, por la hermana fallecida, es Yelka Ramírez. Es ella la que está de frente al país, es ella la que conmovió a este país, es ella la que asumió parte de la defensa en el mismo día del juicio, ella fue la que habló frente a quienes estaban enjuiciándola. Es decir, Carlos, en eso también nosotros coincidimos, pues porque dentro de esa noticia más dramática, quien está al frente es una de esas mujeres. Y fíjate vos, nosotros entre las noticias importantes también seleccionamos a lo de la mina, al movimiento que se dio a las protetas en la mina de Limón, donde en verdad fueron las mujeres y hubo el desfile, si vos te acordás, un desfile de las mujeres, precisamente todo un día, un domingo por la mañana, después que se había producido la detención de los mineros. Algunos televidentes, y seguramente hay gente dentro de la audiencia, que se estará preguntando, bueno, ¿y por qué noticias, llamémosle así, negativas, o que afectan la imagen de este país, que proclama ser un país seguro, que proclama ser un país estable, que está tratando de unir la economía? ¿Por qué noticias negativas y no noticias positivas? Yo creo que porque marcaron de verdad la situación del país en el 2015. Se presenta un deterioro bastante importante en lo que es el respeto a los derechos humanos y el respeto a las instituciones, principalmente de la Policía Nacional. Nosotros tenemos una entrevista exclusiva con Yelka Ramírez, y en la que ella dice que espera que su lucha al menos genere cambios dentro de la Policía Nacional. Yo creo que al impactar de forma negativa la situación general del país en el marco de los derechos humanos y de la institucionalidad, son historias importantes que hay que destacar. Sin embargo, nosotros en Confidencial también trabajamos un balance económico, en el que resumimos las cosas buenas y lo que se podría mejorar de la economía nacional de 2015 y de cada año 2016. La doctora Vilma Núñez, que es la presidenta del CENID, ha tenido no una, sino muchas intervenciones destacadas a lo largo de este año. Prácticamente el CENID es el gran paraguas protector de todas las personas que se ven afectadas. Y valdría la pena mencionar, por ejemplo, el caso de Milton Arcia, ¿qué pasó al olvido después de haber sido agredido de manera tan brutal durante la Semana Santa? ¿Qué pasó en la negociación de Milton Arcia con el gobierno que supuestamente el COSEP iba a padrinar? Es decir, se destacan las noticias positivas de las inversiones, pero se ocultan cuando ocurren este tipo de hechos como el de Milton Arcia. Y la otra dimensión tiene que ver con la naturaleza de ese posiblemente 20% de la población nicaragüense que vive en el exterior, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en Canadá, en otros lugares. Nuestros migrantes, en un país donde no hay una política a favor de la migración, hay organizaciones, vos mencionaste los jesuitas migrantes, pero también está Nica Migrantes, que lo representa Marta Crancho, que posiblemente hace mucho más por los migrantes de lo que hace todo el Estado entero de Nicaragua. Y creo que es bien importante destacar también ese tipo de hechos frente al hecho negativo, si se quiere, o por lo menos controversial, que es la política del Estado para impedir a los migrantes cubanos que puedan transitar por Nicaragua en su camino hacia México y hacia el norte, hacia Estados Unidos. Ese es un hecho positivo. Hay organizaciones sociales que están haciendo cosas positivas en el país. Y el trabajo de Marta Crancho es un trabajo de largos años. Se ha metido de lleno a trabajar este tema, tanto como los jesuitas, porque ellos lo hacen en el ámbito regional centroamericano. Acompañaron, si vos te acordás, a las madres de los hijos desaparecidos hasta México. En el caso de Marta, realmente lo que vos hablás, Carlos, es de la necesidad, ella misma, de una política para los migrantes. En México, por lo menos, crearon un viceministerio, un viceministerio para que se haga cargo de ese tema, por la cantidad de mexicanos que están radicados en Estados Unidos. Tal vez con esta distinción, que se le está haciendo muy merecida, el gobierno toma nuevas consideraciones y hace una rectificación, o comienza a formular una política de esta naturaleza que no existe. Se dijo que cuando se aprobaron aquellas dos leyes sobre fronteras, que iba a comenzar una política de esta naturaleza, no existe en la actualidad. Si vos pones como fecha los pies descalzos de Nicaragua, 1970, a esta parte donde la exigencia que planteaba el doctor Pedro Joaquín Chamorro en esos extraordinarios reportajes, era precisamente la necesidad de políticas fronterizas. Hay nicaragüenses, por ejemplo, que prefieren ir a Costa Rica a hacer sus estudios que quedarse en Nicaragua, y ese hecho se sigue dando. Yo creo que ese es uno de los grandes temas que debería incorporarse a la agenda. Marta Crancho, realmente, es uno de sus grandes símbolos. Estamos hablando entonces de Francisca Ramírez, Vilma Núñez de Escorcia, Yelca Ramírez, las mujeres de Mine Limón y Marta Crancho. Cinco mujeres en diferentes campos, en distintas dimensiones. Yelca Ramírez defendiendo a su propia familia, defendiendo a todo el país. Francisca Ramírez representando el liderazgo de ese movimiento campesino, que también representa la soberanía nacional. Las mujeres de la Mine Limón, que están asociadas a una lucha sindical. La doctora Vilma Núñez de Escorcia, que representa una organización de promotores de los derechos humanos. Y Marta Crancho, el tema de los derechos de los migrantes. Pienso que es una buena escogencia. Y sobre todo, quienes van a verse reivindicadas más van a ser las mujeres en Nicaragua. Si uno de los reclamos constantes que se formula, cuando se hacen este tipo de distinciones o de nombramientos, las mujeres no aparecen en primera fila. Pienso que al haberse hecho esta selección, estarán gozosas de saber de sus aportes y de que sus luchas están dando resultados positivos y se les están reconociendo. El deporte tuvo en algún momento de este año una incidencia importante en generar una esperanza, una ilusión. La selección nacional de fútbol llegó más largo de lo que alguna vez se había pensado. Y por otro lado, en béisbol, Erasmo Ramírez. Alguna gente dirá, bueno, los deportistas no merecen ser considerados como el personaje del año. Me refiero a esa selección de fútbol que de alguna manera le devolvió a Nicaragua la esperanza en ese deporte que estando, si se quiere, que no produce, aunque no ha producido deportistas tan competitivos como los peloteros que están en las grandes ligas y sin embargo, por alguna razón, posiblemente asociada a la globalización, a la manera en cómo el fútbol ha penetrado en toda la cultura nacional, ha tenido ese gran impacto. Lo tienes. Todavía hoy habla de que están esperando grandes resultados de Nicaragua. Un amistoso a Costa Rica. Pero que le van a dar. Y le ganó a Cuba dos veces un amistoso. Bueno, y recordar que Costa Rica siempre nos ha dado una gran destunda. Vamos a ver qué ocurre. Yo sí pienso, Carlos, que los deportistas siempre se tienen presentes, pero en este caso, cuando vos pones en la balanza lo del deporte y la lucha de las mujeres, vos te encontrás que las realizaciones, las tareas que ellas emprendieron de una manera adversa, en condiciones sumamente complejas, difíciles, merecen ese reconocimiento. Yo creo que a lo sumo, lo que se les está haciendo es justicia. Una justicia que está llegando, yo creo, en el momento oportuno. Yo también lo veo como un desagravio en el caso, por ejemplo, de Yelka Ramírez. No, todo el Estado prácticamente se ha burlado de ella y de su lucha por la justicia frente a lo que pasó en Las Agüitas. Hasta ahora no sabemos qué ha pasado en realidad con los policías que fueron culpables y deberían estar presos o lo que se dice oficialmente es que están presos, pero hasta ahora no sabemos cuál es el paradero de estos oficiales. Entonces yo creo que al reconocer la lucha de una mujer coraje, de una madre coraje, de alguna manera estamos reivindicando ese esfuerzo. En el caso del deporte, sin embargo, a pesar de estas buenas noticias, también hubo una noticia negativa y que fue el hecho de que Julio Rocha estuviera involucrado en este gran escándalo de la FIFA que queramos o no pone a Nicaragua en la lista negativa de aquellos países donde ha habido líderes que se han beneficiado del deporte para hacer negocios turbios. Pero veámoslo de otra manera, a pesar de Julio Rocha y a pesar de ese señalamiento de casos de corrupción, bueno, el fútbol nicaragüense esté emergiendo, digamos, con una proyección sorprendente porque nadie daba, o sea, nadie esperaba que se produjera esta recuperación del fútbol. Terminemos con una apreciación más desde el punto de vista periodístico, es decir, el desafío de los medios de comunicación para cubrir esas historias. La historia de Yelka Ramírez, la historia de Francisca Ramírez, la historia de la Mine Limón, porque al final de cuentas de eso es lo que estamos hablando. Nosotros no somos, o que no estamos hablando de un comité de selección de personalidades, sino movimientos sociales y personas que al final de cuentas han capturado la agenda noticiosa. Eso para mí es lo más importante, es decir, el hecho mismo que los medios de comunicación son los que nos pusieron en alto relieve, es decir, lo que nosotros estamos haciendo es una lectura de la realidad, es decir, en ese enorme espejo que son los medios de comunicación que nos dan los perfiles de todas estas personalidades y también de todos estos acontecimientos. Son los medios a través de su tratamiento informativo, a través de la contrastación de la noticia, la forma como se realizaron las coberturas incluso hasta con sus omisiones que nosotros tomamos en cuenta cuando no podemos valorar debidamente lo que algunos medios de comunicación hacen los que a la postre determinan estos acontecimientos. Yo creo que los medios de comunicación, el periodismo independiente de Nicaragua es uno de los grandes ganadores del 2015 por todos los obstáculos que ha habido al ejercicio de nuestra profesión en el país desde el punto de vista del gobierno a la hora de no entregar información de las instituciones y también los obstáculos que se ponen para hacer coberturas como lo del Mine Limón confidencial para poder escribir la crónica de Mine Limón tuvo que entrar por veredas porque los policías impidieron el ingreso de nuestros reporteros. Entonces yo creo que el periodismo en Nicaragua es uno de los grandes ganadores del 2015 y que demuestra el empeño del periodismo independiente por buscar la información y mantener informada a la sociedad. 2016 plantea un gran reto, es un año electoral, un año también de cambios en América Latina con lo que ha pasado ahora en Venezuela y veremos cuál va a ser el comportamiento del presidente de la república y del gobierno en general frente al acceso a la información y los obstáculos que puedan imponernos a nosotros. Gracias Carlos Salinas Valdenado, gracias Guillermo.